Hola amigos, bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Juan Carlos Meneses, entrenador personal del Centro de Entrenamiento Personal Wellness en Tenerife. En estos días de verano, de mucho calor, en los cuales no es recomendable correr en el exterior porque las temperaturas son muy altas y perdemos demasiado líquido, pues tenemos la opción de realizar un entrenamiento quema grasa cardiovascular sobre una máquina como esta, una cinta, en este caso es una cinta bastante buena de Ternoyim, pero vamos, cualquier cinta sirve. Podemos empezar trotando 15 minutos a ritmo continuo con nuestro pulsómetro para ir controlando el ritmo de pulsaciones al 70% más o menos de nuestra frecuencia cardíaca máxima y después de los 15 minutos rodando al mismo ritmo podemos comenzar a jugar un poquito con la velocidad o con la pendiente de la máquina. con esas dos variables, con el fin de conseguir adaptaciones cardiovasculares y sobre todo disparar nuestro metabolismo. Podemos hacer 30 segundos subiendo la velocidad, por ejemplo si estamos rodando a ritmo continuo a 9, 9,5, pues podemos subirlo a 13, 13 y medio, 14 en esos sprints, rodar así 30 segundos, volver a descansar un minuto a 9, 8 y medio, volver a subir, así que podemos completar un entrenamiento de 30 minutos súper completo, 15 rodando a ritmo continuo y otros 15 con esos cambios de ritmo jugando a 9, entre 9 para los descansos, 30 segundos pues subirlo a 13, 13 y medio, 14 la velocidad, con eso conseguimos pues disparar nuestro metabolismo y mejoras a nivel cardiovascular y sobre todo a nivel aeróbico y anaeróbico. Un saludo y seguidme en mi canal, un abrazo, hasta luego.